Vamos a comenzar con una tragedia, que para muchos terminó de buena manera. Son imágenes fuertes, como siempre le digo en la nota policíaca. Hubo una balacera que termina con un ladrón muerto. Aquí la crónica de lo ocurrido es Crapantoja II. Policíaca y sucesos El sentir de los ciudadanos coincide hasta cierto punto. Algunos opinan que falta mayor seguridad, más presencia policial, no solo en el centro histórico, sino también en la periferia. Los atracos en la ciudad de Morelia continúan, no solo en las colonias de la periferia, sino en la zona centro, que es el principal escenario que buscan los amantes de lo ajeno. Autos, transeúntes, viviendas y negocios son los favoritos, ya que en su mayoría de los hechos delictivos son escasos los detenidos que logran presentar las policías ante las autoridades correspondientes. Los ciudadanos señalan que no se sienten seguros del todo. Al salir a realizar sus actividades cotidianas, los atracos se registran a cualquier hora del día. Me siento a veces inseguro, a veces seguro dependiendo de la zona. Presencia policial que realmente en todos los años que he vivido aquí nunca he visto mucha, tampoco de la guardia. Últimamente, durante el año pasado me sentía más inseguro, ahorita como hay más movimientos de gente me siento un poco más seguro, pero a la vez no me siento completamente seguro. No, no hay mucha inseguridad, sí, pues que cumpla con su trabajo, sí, yo creo que eso, porque pues por lo mismo uno no sale ya casi. Este inicio de semana fue el elegido por los presuntos ladrones, dos episodios simultáneos que terminaron en arrestos y heridos de bala. Se trata de dos hombres y una mujer que fueron arrestados tras una persecución con intercambio de disparos en la colonia Vistabella. Dos presuntos delincuentes acababan de asaltar un negocio en la calle Virrey de Mendoza, en la zona centro de Morelia. Ahí habían amagado con armas de fuego a los empleados para despojarlos de joyas y objetos personales. Un auto de la marca Nissan de la línea Suru de color café ya los esperaba para escapar. Salieron a toda prisa hacia esta zona sur, intentaban perderse las inmediaciones de la tenencia de Santa María, pero la policía les pisaba los talones. En su loca carrera ingresaron a la calle Rey Tariacuri de la colonia Vistabella, a unas calles de la casa Michoacán, cuando chocaron con una camioneta de modelo antiguo. Este siniestro fue la oportunidad para que la policía arrestara a los tres jóvenes, entre ellos una fémina, traían el botín en el auto y además dos armas de fuego. La calle Virrey de Mendoza se llevó a cabo una persecución en la que se aseguraron a tres personas, dos personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino. Se les aseguraron dos armas y se recuperó el botín del establecimiento que fue robado. Sin embargo, no fue lo único que movilizó a las policías. Casi de manera simultánea se registraba otro arraco. También en el centro de la ciudad se trata de dos zampones que llegaron a una joyería que se ubica en la calle Vasco de Quiroga, casi esquina con Madero Oriente, a escasas calles de la Catedral de Morelia. Al ingresar amagaron a empleados con un arma de fuego. El propietario desenfundó una pistola y se realizaron detonaciones de arma de fuego. El dueño del negocio resultó herido, al igual que el presunto delincuente. Ambos fueron enviados a un hospital, pero este último llevó la peor parte. Murió en la sala de urgencias médicas. Y en este otro establecimiento tuvimos dos personas lesionadas, uno de los hechores y el propietario. El propietario con lesiones menores afortunadamente y el hechor, ambos ya fueron trasladados al hospital. Aquí no se alcanzó a perpetrar el robo. Aquí en el centro histórico tenemos permanentemente un dispositivo de seguridad en el que es muy difícil que suceda algo. Y si sucede algo, los resultados ya los están viendo ustedes, la persona seguramente será detenida. En el último antecedente que tuvimos en el centro histórico, ya hace varios meses, también detuvimos de forma inmediata a la persona que entró en aquella ocasión en el establecimiento a robar. Estos robos con violencia no se habían presentado desde hace varios meses, al menos en la zona centro. Sin embargo, el ciudadano a pie exige que se aterrice una estrategia para blindar no solo el centro histórico, sino también al interior de las colonias con mayores demandas. Pues que ponga mayor seguridad y pues que haya más vigilancia. Sí, pues es lo que dejan al olvido. Porque como allí donde nosotros vivimos, sí, ya ahorita últimamente está muy fea la delincuencia. Está muy complicado. Sí. Salir ya de noche es complicado. Sí, ya. Con imágenes de Arturo Monter, Oscar Pantoja II, Grupo CB.